¡Clemon! ¡Clemon, espera! Ya sabemos lo que hiciste por nosotros. Te pedí que no digas nada. Oh, perdón, pero los chicos tenían derecho a saberlo. No, yo no quería que lo supieran. Bueno, ya se los dije, perdón. No te enojes, Concher, y solamente quiero ayudarte, Clemon. Violeta, yo no puedo volver al estudio. ¿Por qué? Y no lo hagas por vos, hacelo por nosotros. Justamente, yo lo estoy haciendo por ustedes. Bueno, tranquilízate, no puedes renunciar a tu vocación. Y aparte te necesitamos. ¿Cómo? Sí, Andrés iba a reemplazarte, pero al final no puede hacerlo. Y el único que sabe todos los números sos vos. Es un día muy importante para el estudio, lo sabes. Y te necesitamos más que nunca. Bonita, terminala. Yo no puedo volver al estudio. Estás siendo muy egoísta. Pero tú, ¿qué parte de no puedo volver al estudio no entiendes? No puedes o no quieres. Chiri, ya te dije, yo no puedo volver al estudio. Discutiendo no vamos a llegar a nada. Chiri, no me dejas un segundo sola con... Con Clemente, es un segundo. Yo me imagino lo difícil que hay que hacer para vos volver al estudio. Y nosotros respetamos tu decisión. Pero si no fuese tan importante, yo no estaría capiéndote esto. Y aparte, qué mejor manera de despedirte del estudio que esta. Cantando con todos nosotros. Te necesitamos. Bueno. Cuenten conmigo. No entiendo por qué no querés ayudar a Clemente. Porque nos mintió. Y es obvio que lo sigue haciendo. ¿Cómo? Sí, tengo un presentimiento de que algo no nos ha dicho todavía. ¿Pero qué sospechas? Ni siquiera yo lo sé. Bueno, entonces tenés que entender a Violeta y su deseo de ayudarlo. Pero si yo no confío en él, ella tampoco debería hacerlo, ¿sabes? Sí, pero pedirle a Violeta que no lo haga sería como si no fuera ella misma, ¿entendés? No se puede quedar de brazos cruzados mientras ve que alguien sufre lo que sufrió ella cuando entró al estudio. Bueno, eso lo entiendo, pero... Así que entonces creen que fui yo el que... Y bueno, Violeta logró convencer a Clemente, pero como todavía no han llegado, me da miedo que se haya arrepentido. Bueno, no hay mucho tiempo. Los de la embajada ya están aquí. Si no llega Clemente, no sé qué vamos a hacer. ¡Acá estamos! Te quiero agradecer enfrente de todos, la verdad que estamos muy orgullosos de vos, que puedas reemplazar a Andrés. Es muy importante para el estudio y para todos nosotros. Gracias. Gracias a ustedes y la verdad que fue muy difícil volver, pero no crean que voy a seguir más allá de la presentación. Yo ya tomé mi decisión y no voy a volver, pero voy a aprovechar para despedirme de mis amigos y también pedirles disculpas por haberlos engañado y por no haber dicho la verdad de quién era. Clemo, nosotros sabemos bien quién sos. Sí, sos el que resignó su vocación para ayudar al estudio. Te entendemos perfectamente y todos nos equivocamos alguna vez, te lo digo por experiencia. Estamos enfrente de la persona que es capaz de dejar su sueño aparte para ayudar al estudio. Ese eres tú. Gracias.